Hola, hola chavales, que tal están aquí el nuevo video, si chavales, el nuevo video Capítulo 2, bueno, 3, mejor dicho, que me he olvidado Aquí estaremos jugando con mods, chavales, con mods, aquí vamos a jugar con mis manitas Así que el móvil se estará moviendo durante poco tiempo Este es mi mejor mod, si queréis, os he dejado el link de la aplicación, chavales Os lo dejaré otra vez en este, ¿cómo se llama? Esta puerta no se puede abrir, chacho Chacho, ¿por qué no se puede abrir esta puerta? Este mod está genial, ¿eh? Me encanta, me encanta, tío Mira, mira, mira estas casitas, mira Ah, vale Creo que tengo que... No lo entiendo, no entiendo cómo se abre Pero no es palanca, güey Necesitáis una palanca aquí, no esto Vale, chavales, da igual, dejamos eso por una parte Vamos a escalar esta casita, vamos a ver qué hay dentro en esta casita A lo mejor está en esta casita, ¿eh? Puerta super guapa, aquí como veis tenemos... Como veis tenemos aquí regenerador de gallinas, vamos a ver aquí Hola, 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 esto es regenerador de gallinas, pero en modo... Y caso ¿Por qué no me dejáis teis entrar, güey? Es bug del móvil, ya lo sé Vale A lo mejor una canción Ni idea Bueno, vamos a mirar este cofrico que hay aquí Güey Vale, no hay nada Iremos por aquí a descubrir el mapita Está abierta la casa Güey, mira, esta alfombra genialita Me viene genial Mira, aquí una nevera Chavales, es que hay todo Hay horno, hay todo Hay de todo Hay altavoces, chavales, hay todo, ¿vale? Vale Aquí creo que... Creo que es una televisión Pero ¿por qué no me dejáis te pasar, güey? Una camita Vaya, arte Mira este arte, chavales Guau, guau, guau Este... Este main crash es real, chavales Así que, chavales Esto 100% real Esto Pones map City Os va a salir O pones mansiones Os va a salir Así que Esto Todo una piscina Aquí un garaje Bueno Ahora el problema Es que no nos dejan salir Y nos quedamos aquí encalados Los cabrones Y nos van a matar, chilo Es que nos van a matar Mira, es que el esqueleto Aquí Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Creo que tengo hambre Güey, ¿por qué no me dejasteis? Ah, vale Vale, chavales Hay que correr por vuestra vida Para sobrevivir Mira Esa es la lava Bueno Está chetado Esto está Delicioso Con sos Vamos a descubrir Con esta casa Que hay Esta mi casa Definitivamente Si queréis Jugar conmigo En este Minecraft Lo único que tenéis que hacer Suscribiros Y ya está Y uniros Bueno He destrozado mi casa Pero bueno Lo arreglo Aquí Una tele Creo Vale, aquí una tele Pa, pa, pa El creepypasta Este tío Mira, mira, mira Guau Es que aquí Hay todo chetado Aquí hay Creo que una oficina Sí Una oficina Chavales Una oficina Este es el cajón Chavales Vale En nuestra oficina Vamos a dejar esto Los 63 móviles Y a la ver Mira la cama Chavales Es que quería enseñaros La cama Como era Así de guapa Se ve muy real Vale, chavales Vamos a entrar Aquí Está una habitación De bienvenidos Vale, a ver Qué hay aquí Vale, eso sería Vale Vamos a mirar Por las otras Habitaciones Chavales Estas son como Cortinas Chavales Vamos a mirar Por aquí Y aún no hemos mirado Todo Chavales Vamos a Mirar Todo con Tranquilidad A ver Me dejan pasar Por aquí Bueno, bueno, bueno Aquí está el garaje Este es un Sub Sub Como se llama Chavales Vale Bueno, chavales Lo siento Es porque Estamos aquí He tapado la cámara Por eso lo he quitado Y me costaba jugar un poco más Bueno Esto Vamos a terminar con el vídeo Esto Bueno, terminar con lo que estamos diciendo Y todo Esto Esto ¿Cómo se llama? Subir aquí Sí De ahí Hay otro barco Creo Y el Creepypasta Nos lo rompió Chavales Pero no hay de qué Preocuparse Vale Vale, chavales Esta es la tele ¿Eh? Bueno O cuadra No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Esto Y esto Y esto Esto Está guapo Esto Esto está guapísimo Por aquí Esto es Con fresito Aquí Un baño Flipante Para ducharte Hay Shhh Shhh Hay ducharte Bueno Esto Aquí está Todo guapo Chavales Bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Y bueno Dejadme En los comentarios Si sigo haciendo más parte De los mods Bueno Y jugaremos con vosotros Solo que Necesito Que os suscribáis Y un like Vale Chavales Antes de irme Os voy a enseñar Mi skin Vale Esta es mi skin Pero Aquí Lo veis Ahí con Con el traje Con las gafas Con todo Chavales Este mod Tiene Un Una expectativa Genial Así que Chavales Ya sabéis Que tenéis que hacer Venga Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!